Esta mañana amanecimos con noticias tremendas, resulta que el Universal bajo reserva está sacando a la luz que hay una investigación en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto. Pero Iber, ¿por qué creerle al Universal y todas sus noticias falsas? Y es que no es solo el Universal quien dice todo esto. Aquí en Iber Alejandro tenemos entrevistas exclusivas, una de ellas es con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, quien nos concedió una entrevista hace algunos meses, iniciando el año para ser exactos en el mes de enero. Entonces, de aquí deducimos que esta nota periodística, sacada en estos momentos únicamente bajo reserva por información exclusiva del Universal, está en lo cierto. Y vamos a ver lo que tenemos en estos momentos, porque se pone interesante todo el panorama político que se ha venido viendo a raíz de hace dos semanas. ¿De qué estamos hablando antes de comenzar el video? Y si quieres enterarte, dale manita arriba a este video, comparte con todos tus amigos, dale click en la campanita para suscribirte y pues que mis videos te lleguen antes que nadie. Y vamos a ver qué está pasando en estos momentos. Aquí tenemos la nota periodística en donde dice que bajo reserva, AMLO ordena investigar cuentas de Enrique Peña Nieto. Si bien en primera instancia sabemos que los medios chayoteros no son de fiar, en este caso nosotros también tenemos nuestras propias fuentes verídicas y de confianza. ¿Qué más que el doctor Santiago Nieto? En unos momentos lo vamos a ver. Pero además, ya sabemos que los chayoteros quieren crear la imagen de que el presidente Andrés Manuel está atacando a estos santos, como es Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero no es así, no es algo que se trate de venganza, se trata de justicia social y justicia, el término de justicia es darle a cada quien lo que se merece y esta rata merece estar en la cárcel. Y quien no esté de acuerdo conmigo, ahí está en la cajita de comentarios. Vamos a ver qué está pasando. AMLO ordena investigar cuentas de Enrique Peña Nieto. La decisión presidencial, nos comentan, se tomó el arranque de la semana para distintas áreas del gobierno federal, desde la unidad de inteligencia financiera. Es decir, Santiago Nieto está llevando a cabo esta investigación. Pasando también por la Secretaría de la Función Pública, la encargada es Irma Eréndira Sandoval, ¿no? Quien es la encargada de investigar las cuentas y movimientos financieros del expresidente Enrique Peña Nieto, de su exesposa Angélica Rivera y el primer círculo del mexiquense. Tan pronto como amaneció el pasado lunes y en medio de la situación de la pandemia del COVID-19, nos cuentan, el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que es el momento exacto para tomar cartas en el asunto de Enrique Peña Nieto, quien desde hace meses se ha alejado de las fiestas y de las apariciones públicas con su nueva pareja sentimental. Con esa línea nos dicen distintos funcionarios federales, comenzaron a rastrear los movimientos bancarios de don Enrique y sus cercanos. Dos preguntas quedan en el aire. ¿Habrá colaboración con las autoridades de Estados Unidos que desde el 2019 indagan la compra-venta de la planta chatarra en Pemex? ¿Hasta dónde llegará en estos momentos? Vamos a dejar al doctor Santiago Nieto que nos responda a esto. Aquí tenemos el video y la entrevista exclusiva. Abrazos, no balazos. Ok, pero aparte tiene usted muchas carpetas de investigación generadas, señor. Es mucho su trabajo. Bueno, hemos tenido poca acción de parte de la Fiscalía. Hemos presentado 160 denuncias en lo que va del año pasado y ellos nos han solicitado información en 660 expedientes. Yo creo que esa es la parte que hay que rescatar. Oiga, respecto a lo que informó el señor de la Fiscalía. Esto es en primera instancia. Como pueden darse cuenta, esta entrevista la hicimos el 14 de enero del año 2020. Aquí tienen las imágenes, yo no me puedo estar inventando esto. Por eso, cuando el doctor Santiago Nieto dice que tiene varias carpetas de investigación, concuerda exactamente con lo que dice el Universal. Pero ojo, aquí no vamos a poner a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, como que esté haciendo una cacería de brujas. No, se trata de justicia social. Es evidente que han robado mucho. En esta misma situación, quiero decirles que la pregunta queda en el aire. ¿Estados Unidos va a colaborar con México precisamente para la captura de Enrique Peña Nieto? Como pueden darse cuenta, hay buenos acuerdos con el mandatario de los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump ha elogiado la inteligencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones. No es la primera vez. Pero es que Iber, Donald Trump es muy traicionero. Puede darle una estocada detrás de la espalda del presidente Andrés Manuel. Donald Trump no va a hacer eso. Simplemente porque en estos momentos necesita la aprobación y el voto latino. Porque recuerden que Donald Trump en estos momentos está pensando en los comicios electorales que se van a llevar a cabo en los Estados Unidos. Y qué mejor que una cabeza grande, que la cabeza de Enrique Peña Nieto. Claro, que Donald Trump estaría dispuesto a colaborar con Santiago Nieto y con el gobierno mexicano. Aquí tenemos una prueba de ello. Pero además, vamos a ver lo siguiente. Quiero decirles que por favor se suscriban al canal si no están suscritos. Y les voy a decir la importancia de suscribirse con la campanita activada. Una de ellas es que aquí, en este canal, estuvimos hablando en primera instancia hace dos semanas. Aquí tenemos la fecha exacta de que iba a colgar los tenis, de que se iba a morir precisamente Gerardo Ruiz Esparza. Como pueden darse cuenta, ya estábamos visualizando el escenario político en el cual se iban a desenvolver estos personajes. El primero, Gerardo Ruiz Esparza estaba siendo investigado. Como pudimos darnos cuentas en la entrevista con Santiago Nieto, obviamente hay carpetas de investigación. Una de ellas fue la carpeta de investigación de Gerardo Ruiz Esparza, un amigo y un cercano colaborador de Enrique Peña Nieto. ¿Pero qué creen? ¡Oh, sorpresa! Para todos los que decían, fíjense si no lo mataron, fíjense si no se murió, fíjense si no se escapó del país. Entonces, Santiago Nieto responde a la duda y a la interrogante que me hicieron muchos en aquel entonces. ¿Qué va a pasar? Santiago Nieto va a seguir investigando a Gerardo Ruiz Esparza, pese a que este ya no esté en esta tierra. Bueno, eso esperamos. Pero bueno, también la otra importancia de estar suscrito en el canal es que ocurrió algo inesperado. Finalmente falleció Gerardo Ruiz Esparza, después de la siguiente semana falleció Gerardo Ruiz Esparza. Como nosotros se los habíamos venido diciendo con antelación, este tipo se quiere morir porque sí, debe mucho. Y además Santiago Nieto lo tenía bajo la mira. Entonces, resulta que murió, que colgó los tenis. Lo interesante viene después cuando Enrique Peña Nieto, quien en bajo reserva, como pudimos ver en el Universal, ¿Qué decía la nota periodística? Que no sale de fiestas, que se ve inactivo en las redes sociales, entre mucha inactividad en su vida privada. Pero aquí vemos precisamente como Enrique Peña Nieto salió a lamentar profundamente el deceso de Gerardo Ruiz Esparza. Eso significa que hay mucho, mucho en el fondo de esta muerte, ¿no? Ellos mismos se ponen en evidencia. Entonces, aquí vienen más y más dudas porque resulta que aquí tenemos otra noticia interesante, como que el Baester también estuvo a punto de colgar los tenis, supuestamente, según ella. Y además de que ha muerto la semana pasada, aquí tengo en este video, como pueden darse cuenta, Jaime Ruiz San Cristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Y como pueden darse cuenta, lo sacamos el 12 de abril con el título de Muere Exnovio de Salinas de Gortari. ¿Y por qué decimos esto? Porque Jaime Ruiz San Cristán fue uno de los principales colaboradores de la rata pelona Salinas de Gortari. Y misteriosamente, como por arte de magia, ya no se encuentra en este mundo. Dos decesos, dos figuras importantes en la política mexicana, murieron. O al menos, eso es lo que dijeron las noticias internacionales y las noticias con Enrique Peña Nieto. ¿Qué piensas acerca de todo esto? ¿Crees que se trate de alguna venganza política del presidente Andrés Manuel? ¿Crees que se trate de justicia social? Aquí está la caja de comentarios para todos ustedes. Si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos, dale manita arriba y suscríbete a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro y nos vemos hasta la próxima.